3, 2, 1, ¿estamos en directo? Sí, creo que sí Vale, perfecto Muy buena gente, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Bienvenidos a un directo más de Metroid Prime Remastered Sé que es un poco tarde Pero bueno, es sábado Así que vamos a echar un ratito No sé cuánto será Pero hasta que el cuerpo aguante Así que vamos allá Vamos al lío Voy a compartir unas cositas Que ya sé que es tarde Para compartir Pero Nada Por compartir creo que Un segundo Vale Bueno, pues a ver Exactamente no recuerdo Vale, ya vamos a 13 horas El 39% Nos quedamos la última vez Un colega de Twitch Me ayudó a mejorar el cañón Bueno, el cañón Bueno, el cañón Bueno, el cañón El tema de los misiles Para tener más armamento de misiles Y... Y... Por cierto, jodo a Dexter Gracias De nuevo Seguirle Si no lo seguís A su canal Seguirle ¿Y qué ha pasado? Ah, bueno He entrado Esta noche me metió en su canal Y creo que iba por la parte final Y llevaba 8 horas Creo que llevaba Y estaba terminándolo ya 8 horas Llevo yo 13 Y según él Me dijo Eh... Creo que me faltaba Un cuarto Aproximadamente Un 25 25-30% Así que... Bueno, vamos a ver Por dónde nos quedamos Tío, estamos Joder Si es que me paso un par de días Sin jugar Si era la superficie de talón Era donde tenía que ir Era donde tenía que ir Y era exactamente Aquí Creo que esta era la zona Esta zona amplia Era donde tenía que ir Si mal No recuerdo Así que... Bueno, vamos allá Vamos a subir por... Bueno, espérate ¿Por dónde podemos ir más rápido? ¿Por dónde podríamos ir más rápido? Bueno, no es que no... Es que solo hay una... Solo hay un camino Que es este de aquí A ver... Vale, por abajo Por abajo... Perfecto... Va Por aquí... A ver, a ver, a ver... Ah, vale, sí, esta sería la puerta Esta sería la puerta Sí, señor Pimba Hostia, los bichos de mierda estos Había conseguido... ¿Cuál fue la última mejora que conseguí? Que no recuerdo... A ver, si no, lo podemos mirar de todas formas Aquí en... En la... El cañón... Rayo de hielo... Rayo de hielo... Rayo de ondas... Ah, sí Sí La bomba... Trajes... Traje climático... Traje de energía... Traje de energía, tío Traje de energía... O sea, traje de energía... Joder, tío Jeje Tanque de energía Me cago en todo Sí O sea, no, eso no era Hostia, eso no era Eso no era Hostia Visor infrarrojo Escaneo de combate Objetos secundarios Combo de carga El combo de carga ¿Era esto el combo de carga, tío? ¿Era el combo de carga? A ver Disparar con el lanzamis... Ah, vale Con el lanzamisiles Y el cañón al mismo tiempo Los disparos combinados Son mucho más efectivos Que los sencillos El cañón debe estar cargado Para poder usarlo Cuando el cañón está cargado Bolsa R Para disparar el combo de carga Sí A ver Sí Eso yo lo tenía ya Y el rayo cargado Es Sí, igual Lance misiles Botas Salto Mira No, lo último Lo último Era Era esto Estoy con el rayo, ¿verdad? Entonces Aguanto Cargo Y entonces lanzo un misil Pero esto Acaba con todos los misiles Si no, mirad Bueno, mirad Hasta que yo Suelto Puedo seguir Atacando con eso Eso es una salvajada Eso para los jefes Eso es Los aniquila Eso lo debe aniquilar De una manera Espectacular A ver, a ver, a ver Ahora que es que es por aquí Es por aquí Bueno, se supone que era aquí Es que No debería No deberías de perder No se debería de perder eso La interrogación Que te marca Pero bueno Ya este no pasa nada Simplemente tener un poquito De memoria Que andamos jodidos de eso Oye, ¿qué? Este no... ¿Tú qué? ¿Tú qué? Escarabajos Escaratrapos Vale, ahí tenemos Vale, sí A ver, esto Se puede bucear Buceamos Y como ya tengo el traje Ahora Gravitatorio Pues entonces Puedo ir Por donde quiera Como si no Como si no hubiera agua En plan Agua, agua Resistencia Resistencia Me toca los huevos A mí la resistencia Me lo paso Por el forro ¿Qué coño De resistencia acuática? ¿Eso qué es? ¿Y esto? Esto ya va a esto Espérate Voy a subir por aquí Le meto un viaje Ven para acá Para acá Ah no Si lo bueno era Este poner de hielo Vamos A ver la hoquita Venga A ver la hoquita ¿Qué tal? Tomas por culo Va No llego Uh Shit A ver Bueno Vamos a dejar Hacer el monger Por aquí Se puede salir A ver No sale ¿Qué es esto? Tío Soy una bola Soy una bola Si el caso Es que he bajado Muy fácil Para subir Y menos más Que tengo ya el traje Bueno A ver A ver Tengo que llegar ahí ¿Se puede salir por aquí? Es que esa es la cosa Tío ¿Cómo cojones? Bueno Bueno Me imagino que Que podré Sí Cruzando esto Supongo que habrá un camino Para llegar hasta ahí arriba Ah sí Por aquí No A ver Sí Sí Esto Espérate Sí Eh Llego Pues no llego Pues no sé si llego Eh Hostia Me cago en todo Creo que no llego Eh A ver Me cago en la puta Joder Está aquí mi colega El Jodo Dexter Para decirme Tío Usa tal O Súbete por ahí Es que el colega Se ha pasado el juego Yo qué sé ¿Vente razas? ¿Vente no? Bueno Por ahí andando a la cosa Porque me dijo Me comentó De que Desde 2007 Ojo Desde 2007 Eh Cada año Se había pasado el juego Una vez Cada año Se lo pasaba Obviamente La versión de De Gamecube Porque Esta versión No había salido Hasta Ya te digo Hasta Este mes Hostia Pero si no es por aquí No puedo Me cago en la puta Vamos a ver A ver Vamos a ver La orografía Estamos aquí Ah coño Hay una No puedo subir por aquí En serio A ver Joder Si Tengo que Tiene Tengo que poder subir Por ahí Es absurdo No No tiene puto sentido Aquí a lo mejor no Pero aquí estoy más alto Pues entonces Es que este hueco Ah Joder Mira Ahora si Joder Macho Pues el juego de Ecter Es un crack Es un crack El tío 17 o 18 veces Se ha pasado el juego Yo es que no soy de pasarme los juegos A Pocos juegos me los he pasado un par de veces o tres Pocos Poquitos Poquitos Aunque por mucho que me gustaran Porque yo soy de De jugar Uno, otro, otro Ay mierda Te has caído en serio Otra Pedazo de Bueno pero ahora no vale Puede ser Pues eso Joder Que me haya pasado Más de una vez Pues probablemente Los que Los que a lo mejor necesitaban de De ser Pasados Para a lo mejor Tema de platino Y eso Los platinos Y esas cosas Seguramente Fuese algo de eso Bueno Eh Si Un juego que Me he pasado Dos veces Ojo Ha sido Final Fantasy 13 Primero me lo pasé En japonés Y después Me lo pasé En español Si si Estaba Tenía Tantas Putas ganas De ese juego Que me pillé En la versión japonesa De hecho Me pillé Antes de que saliera El juego Me pillé La La peli esta De Advent Children En japonés La versión japonesa Que venía con la demo De Final Fantasy 13 En japonés Obviamente O sea Estaba Estaba loquísimo Yo con ese juego Estaba diciendo Madre mía Pues claro El último juego Antes del 13 Yo al O sea El 12 Si Lo jugué Pero me supuso Un poco Decepcionante Sobre todo El tema Historia Y tal Me Me pareció Algo de decepcionante Sistema de combate Pues Es que era algo También distinto Estaba acostumbrado A los turnos Y de repente Te ponen eso El tema De los Gambits Y tal Digo Que coño Es eso Tío No sabía No 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 sabía Realmente Como iba el tema Y si Me lo pasé Y tal Pero Yo que sé Y el 13 Aún Teniendo sus fallos Y tal Que decían Que era muy Muy lineal Y todo Todo lo que tú quieras Pero Al final Le pillé un vicio Al tema del combate Al sistema de combate Que Hacía virgarías O sea Al final Los temas Los jefes finales Hacían auténticas virgarías Con Con el sistema de combate Ese En la combinación De De ataque De un personaje Y otro Era una locura Estaba muy guapo Tío Y la historia Pues me gustó La historia La verdad es que me gustó No Para bien Uno de los mejores Final Fantasy Eso lo tengo que decir Antes están El 6 El 7 El 9 El 10 El 15 No sé El 15 El 15 Me volvería a gustar Me volvería a gustar Me volvería O sea Me gustaría Me gustaría Volver A pasármelo Y ahí Lo tengo por ahí Pasa que No sé Poco tiempo El 16 Está A pocos meses De salir Y bueno A ver esto Sigamos Abrete Hijo de Oye Vale Open The door Hombre Las cucarachas Su puta madre Espérate Espérate Hijo de puta Mucho de mierda Hostia Dios Es que Es que Bueno En verdad Es que Parecen como Cangrejos Son como Cangrejillos Sí, sí Son como Cangrejillos Bueno Yo estoy avanzando Y no sé Donde Mierda Se supone Que Tiene que ir Aquí Yo qué sé Tío En fin Uuuh No, no, no Hostia Esto es lo que Me costó Subir Vamos a ir Ahí Vamos Bueno Ya que estamos Vamos a meternos Por aquí Pero vamos La leyenda Yo qué sé Tío Se supone Que era ahí Cavernas Tal No, no, no Joder Fendrana A ver Hay una puerta Que puedo abrir Ah, no, vale No, eso está abierto Eso está todo Tengo todo hecho Ya Entonces ya te digo Yo creo que es Me quedé aquí Si Era aquí Si es que era La superficie De Talon Era aquí Pero no No, no, no Y me ponía La interrogación Me la ponía aquí En el lugar De impacto De la fragata Pero yo he estado Aquí Y no No he visto Nada Así que Bueno Pues nada Vamos Vamos a meternos Por aquí A seguir este camino Bueno No sé si Podría subir Por aquí Porque esto Que es Tío Bueno Me imagino Que sí Así que Vamos Vamos Para adelante A ver Dios Hostia Macho Esto Estaba Aquí Este es El camino Bien Vale Vale Ah Vale Sí Sí No Es que Esta zona Antes Vale Voy a guardar Esta zona Creo que era esta zona La que no podía Cuando Claro No tenía El traje Gravitatorio Yo no tenía El traje Gravitatorio Sí Quiero guardar Vale Eh A ver Vale Derecha Salimos de aquí Derecha Abre T-C Tésamo Open your fucking door Open your fucking door ¿Qué pasa aquí tío? Ahora Eh Hijo de puta ¿Por qué no se abre? ¿Por qué no se abre tío? ¿Se abre con el contacto? Ahora Eh Pero tío Se abre Me estás vacilando tío Pan 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 Vale Aquí Exacto Aquí llegábamos Y no podíamos avanzar Porque No teníamos El traje Gravitatorio Pero ahora Ya Sí lo tenemos ¿Vale? Ya podemos saltar Perfectamente Ok ¿Qué pasa? Que me está matando Hay algo ahí Hay el puto pulpo de mierda este Percebe Oye Pero por aquí no puedo subir Hostias No me jodas No hombre no Hay que subir Hay que Subir A ver tío Como cojones subo ¿Me hago bola? Sí me hago bola Ah Espérate Espérate Me voy a Ya verás tú Me van a tocar la polla Tío Me están tocando los cojones El puto Espérate ¿Dónde está? ¿Lo puedo Lo puedo reventar? Voy a coger el No No se muere O sea Hay un vencimiento Ah la mierda Oh Nada Nada tío Nada Nada Espera 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 Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Me cago en No se Pero muere Pero vamos a ver Vamos a ver Cacho de mierda A ver A ver A ver Como se mata Esta puta mierda Tiene que morir De alguna manera A ver A pesar de ser Una criatura acuática Al tentar Que tiene una Vea dulce así Pero no dice No se Tiene que morir De alguna manera Esta mierda Hombre Está contando Con esto No te escondas Sal Sal No se muere Tío Me cago en su puta madre Bueno No Mierda Mierda Ya me ha tirado Me cago en su muerto 30 veces Hostia De verdad A ver Voy a intentar Subir Haciéndome bola Aquí Me hago bolita Y No, no, no No te caigas Joder Mierda 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 Es que yo No se Osea Me imagino Es que no No se No se A ver si hay algo Por aquí Para escanear Que es eso Otra mierda De esa Oye ¿Puedo subir ahí? Me damos la hostia Bueno, si Desde aquí A ver Hijo de puta Si me deja el Puto bicho de mierda Este Puede que pueda Subir Puede que me deje A ver Métete para adentro Come mierdas Si, puedo subir por aquí Perfecto Vale Vale Y ahora por aquí Tú Escóndete Hijo de puta Mira, mira, mira Mira, mira, mira Claro, tío ¿Y ahora? Vale Tenemos otra Plataforma Aquí Llegaremos Yo supongo Que sí Yo supongo Que sí Venga Vamos Bien Joder Macho Con el Plataformeo Y esto Pues tengo que llegar Si o si Vamos Venga A ver Que estamos en el Filo Vamos Mierda No, mi querido ¿Y si me hago bola? Lo mismo Si me hago bola No, tío Que va, que va No, no, no Ni lo intentes A ver Mierda ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿A dónde apunta, tío? No, pero en el otro lado Tengo que poder subir Porque por aquí No hay ninguna Plataforma más Es ahí Es ahí, ¿verdad? Mierda Mierda Joder Mierda Nada, empezamos De nuevo Hostia, tío Me va a tocar la polla esto Esto me va a tocar la polla Esto me va a tocar La polla Joder Muere, cabrón Claro, se mete Se la come Mierda ¿Me quieres meter, cabrón? Hostia, oye Pues no es fácil, eh Antes he subido A la primera Pero ahora me está Costando Me cago en la puta, tío Qué cosas más Ortopédicas Lo que tiene Un juego de ¿De cuándo? Un juego de hace 15 o 20 años Me cago en todo, tío Me cago en la puta, tío Esto me pone negro Te lo juro Yo ahora os volvé a subir Otra vez por aquí Hostia Encima con los putos bichos Esos que no los puedo matar ¿Cómo que no los? ¿Puedo matar? ¿No los puedo matar? No, ya verás tú Ya verás tú el rayo Ya verás tú el rayo Ya verás tú el rayo de onda ¿Cómo no lo mate? O sea, cómo no lo mate con esto ya Yo no sé A ver ¿Qué? Sí, sí Se esconde el hijo de puta No se muere Me cago en todo Su muerto A caballo Ahí hay que llegar Claro que hay que llegar Si hemos llegado antes Pues si hemos llegado ahí También Tenemos que llegar al otro lado No me jodas Es que así Lo ve altísimo Le dice la virgen santa Que alto está Pero no Llegas Vamos Llegas Venga tío Vamos Bien Y eso Bueno, 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 bueno Cuidado eh No te vayas a caer Joder Vamos Bien Estamos ahí Estamos pero 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 no estamos Venga, bien Bien Bien, bien, bien Estamos Perfecto Hemos seguido Hemos seguido ¿Cómo? Hemos conseguido subir Si, hemos conseguido subir Pero ¿Ahora qué? Vale, hay una puerta aquí Hostia tío Yo ya estaba en plan No me jodas ¿Qué has hecho? Oye ¿Qué pasa? Con esta puta puerta A ver Hostia Esta puerta No tiene suministro Hostia No me jodas No tiene suministro eléctrico Hay tres conductos eléctricos Acercanos Dios Espero que Espero que no tenga que bajar A A A poner los suministros A eso ¿Y qué pasa? Joder Esther Es más zona O sea Esta zona es más chunga En game que Más chunga Pues macho A mí me ha costado Subir un rato A ver Tampoco me he pegado media hora Pero Me ha costado Me ha costado Aunque bueno Yo es que soy muy manco Vale Pues vamos a ver Los conductos Bien Ahí hay uno Hostia Tengo que bajar No me jodas Esto es una putada Esto es una putada O sea Que me haya costado subir De esta manera Ha dicho que había tres conductos ¿Puede ser? Tres Vale He activado uno He activado uno Y los dos Están abajo Desde ahí Estoy viendo otro Lo que sube Baja Sí Tío Oye ¿Te has pasado ya el juego? Me imagino que ya te la habrás pasado otra vez ¿No? Mierda Y los Oye Esos bichos no se pueden matar Porque lo he intentado con hielo Con rayo Con todo ¿Dónde está? Yo lo he visto antes Aquí está O no es por aquí A ver Yo al 100% Era un máquina tío Es un crack Ah pues era por aquí A ver A ver Si es Ah es aquí Es aquí Vale Me queda otro Me queda otro conducto A ver Me imagino que estará en esta sala Que no tengo que A ver Ah vale Si lo estoy viendo Lo veo Lo veo Lo veo Es ahí arriba Venga Es que Lo de las plataformas Estas tío Es una jodienda Eso estaba A ver Está aquí Vale Pues ya está Bien 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 Bueno Pues toca Toca volver Al plataformeo Maravilloso No pero bueno He de decir Que El juego Para ser mi primer Metroid 3D En 3D Me está gustando Bastante La ambientación Es buenísima Ahora me ha costado menos Mucho menos Ahora ha sido la primera Tiene ese ambiente De soledad Con calor Cargado Joder Creo que lo he intentado Con eso Esa musiquilla De Pues o de Está solo Ey Esto Era con los misiles ¿Verdad? Si Era con los misiles Joder Vale 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 Ey Pensaba que A ver O esta es otra Ya Bien Ah vale No tengo la Es que mira Confundo lo del calor Con este Con el Con el Lo que es el rayo El rayo en si Pero claro Oye a ver Tiene que haber por aquí algo Esto No hay nada Para escanear Bueno Espérate ¿Me puedo tirar por aquí? Aquí tiene que haber algo Obviamente Ey ¿Qué es eso? ¿Pirañas espaciales? Dios Bueno No le he escaneado A todo esto A ver ¿Qué es esto? Zangan o agua Si Es un pirata Modificado O sea Los piratas Han modificado Vale Vale Son vulnerables Al rayo de onda Vale Pues esto Con lo que le estaba dando A ver si le doy con el ataque cargado Bien Perfecto A ver si hay Ah mira Aquí hay algo para escanear La integridad de la estructura De la puerta de cordita Sufre un gran deterioro Vale La cordita era Con A ver Con esto Cargado Y Así Anda Expansión de sila Jeje Vale En 5 Bien Bueno y el máximo sería Si estamos en 85 Sería 90 95 100 130 Sería 130 El máximo de misiles Que puedo llevar A ver si hay algo para escanear Más por aquí A ver aquí está la puerta Esta Bueno espérate Vale No tiene Vale Pues si igual que antes Hay tres conductos eléctricos No pero vamos a ver Si por aquí es por donde he entrado No Vamos A ver Vamos a darle a Ah pues no tío Esta es otra puerta Ay mira mira Si es verdad Ah claro no Si he subido por arriba Y luego me he tirado el agua Hostia tío Si es que Ay En fin En fin En fin Pues aquí 250 misiles Joder Bueno Espera Hay que cambiar Hay que cambiar Hay que poner Vale Uno Uno hecho 250 misiles Joder Dios Impresionante Bueno entonces Tengo que subir ahora Tendría que subir A ver aquí Puedo Desde aquí No No Tiene que ser desde arriba Tengo que Tengo que subir Tengo Que subir Pues nada Subamos 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 Aquí está el otro Y el otro Está justo Detrás de esto Espérate A ver ¿Puedo Pasar por aquí? No puedo tío Pues nada Esto debe estar Por aquí A ver Aquí está Bien Listo O venga Ya podemos Entrar por esa puerta Ya podemos Entrar Abajo Venga Malditos Espera Espera Con el rayo cargado Si yo creo que lo intenté Con el rayo cargado No Bueno Vamos a ver Venga Sal No No Ah vale Calor cargado Si Hostia Vale 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 No he dicho nada Tío No había entendido Rayo cargado Es el calor Calor In there Mis coleguitas Son mis coleguitas Yo Eso de que De que aparezca La cara de Samus Tío Está guapísimo Eso está guapísimo Ey ey A ver si queda Que queda Va 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 ¿Dónde está? ¿Queda alguno? ¿Dónde está el cabrón? ¿Hola? Ah mira Está aquí Hombre ¿Qué es? ¿Qué te cuenta? ¿Qué dices? Un arma que desprende a calor Sí Claro Y eso está muy Lo tengo muy lejos A ver A ver A ver A ver A ver A ver Bueno Me imagino Que tendría que ir Por esta puerta De aquí Aquí hay una puerta Abajo Ah no Está ahí Está ahí Vale Vale Sí Vale Esta puerta Se supone Va a ser igual que antes Que necesita Suministro eléctrico Efectivamente Igual Igualito Bueno pues Vamos A escanear Y Aquí están Porque se supone Que se mejoró La visión Con este Con los infrarrojos Pero se ve como El puto ojete Tío Se ve como El maldito ojete Oye ¿Qué pasa? No No está aquí No me digas que está Oye ¿Esto qué es? Tío Es que no está aquí Es que tiene que estar Al otro lado ¿No? Ahora no No ¿Qué pasa? Porque no ¿Qué es lo que pasa aquí? Vale Tengo que salir Hay una puerta ahí Tengo que salir Por esta puerta Que está A ver Aquí hay uno Aquí Este sí Este sí Le puedo dar ¿No? Hostia Que soy gilipollas Tío Soy gilipollas Que no tenía El rayo activado Hostia Que puto Es un normal Tío Me vais a perdonar Bueno Me vas a perdonar Tú tío Porque Creo que No El caso Ah no Pero por aquí no Es arriba Es arriba Eh Digo Me va a perdonar Si es verdad Que se han pasado Un par de Personitas Han estado Poco rato Pero nada Ni han comentado Ni nada Por el chat Estoy acostumbrado Vale Ya sé Con el rayo De onda Tío Pero si es que No me da cuenta No me da cuenta Tengo una gana De poder Sentarme En mi En mi mesita Con Con mi silla Con mi Ordenador Para estar Más cómodo Bueno Es que en verdad No tengo todavía Una buena silla Pero bueno Al menos No estoy así En el sofá Que tengo que estar Echado para adelante Porque es que Tengo los cascos Enganchados aquí A la capturadora Esta de mierda Que no llego Estoy jugando En una tele De 65 A un metro Me voy a quedar ciego En fin Bueno no Esto no era Esto no era Pero bueno Ya queda poquito Una movida Me tengo que montar Ya ves que Bueno sí El escritorio Que es una tabla Que he comprado Con cuatro Es una tabla Con cuatro Patas Es arriba Que pasa Que las patas Son muy largas He estado En el Leroy Merlin Y le pregunto A A uno de los Que trabajan ahí Oye Pues que vi Patas de 71 Y de 85 Y yo la de 71 La veía Como muy baja Y me dice No 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 La de 87 Yo me llevaría La de 87 ¿Para qué coño Le habré hecho caso Tío Luego he venido Yo me llego a casa Y veo y digo Hostia Pero si esto es Altísimo Tío Efectivamente Y luego mirando Por internet Altura tal Y efectivamente 71 73 Es la medida Más o menos Para una mesa Así de escritorio Y nada Pues me toca ir El lunes Por la mañana Porque entro Por la tarde A currar Me toca ir Al de primer día A descambiarla Y entonces A ver Bueno voy a tirar Por abajo Que eso no está abierto Y entonces Pues nada Pues ya El lunes También me llega El ordenador Y Pues voy a Voy a tener La mañana Ocupada ¿Esto qué es Tío? Saco agua Aqua Explota De ser sometido A golpes Según la teoría Que lo engloba Dentro de la familia De los sacos De savia Ambas plantas Presentan las mismas características Explota Cuando se somete A una agitación Violenta Esta respuesta De autodefensa Evita que las criaturas Se alimente Constantemente De su carne Y su néctar Joder Hostias No No La verdad Es que El tema De bichos Y tal Y La historia Está Está currada Está currada Sí señor Así que bueno Bueno pues el lunes Pues nada Me toca Ir a hacer eso Me toca En plan Rollo bricomanía Y luego montar Todo Que todo funcione Hostias Que todo funcione Pelearme con el OBS Que me han dicho Que el streamlab Va bien También Que bueno Que también El streamlab Es de OBS Bueno no sé Y nada Poquito a poco Ojalá pudiera Ya el lunes Ponerme a hacer Directo Desde el Desde el ordenador Pero no sé No lo tengo yo Claro El salto Bomba de esta sala Oye tú ¿Cómo ves ¿Cómo ves El directo? No sé Si lo estás viendo Desde tele Desde Desde el móvil Porque Yo no sé Si lo vi Una vez Se pisela Se pisela un poco Y los juegos Pues estuve Probé Hace un tiempo Haciendo pruebas Con la capturadora Esta Que se supone Que son 6 megas Tiene 6 megas De De big rate Que se supone Que es lo máximo De De twitch Igual Pues 12 era De puta madre Que va Los cojones Probé El Mario Car El Mario Car 8 Y eso era Eso era Una lluvia De píxeles Ahí Madre mía Tío ¿Cómo se ve esto? Claro En los juegos Donde hay mucho Movimiento Que se mueve Hay mucho Scroll Así Lo que es Movimiento Tipo Objeto Y tal Se píxela Es una barbaridad Así que no sé Si este juego Se verá bien O no Yo estaba viendo Un poco el tuyo Tu directo Y se ve de puta madre No sé Que ordenador Tendrás Ni nada Ah se No pero yo creo que A veces Hay algunos momentos En los que Se píxela un poco Pero bueno Manía mía Yo es que soy muy Soy manía Digo de la imagen El tema de televisores Y no sé Siempre De siempre De hecho Cuando compré Hace años Hace Unos 10-12 años Una plasma Estuve primero Viendo unas LED Y siempre veía Que las típicas Las fugas de luz De las LED Esas Los paneles Que bueno No serían Bueno Eran Samsung Estuve probando Samsung Estuve probando Sharp Y al final Dije A tomar Por culo Y pillé Una plasma Una Panasonic Que pillé Una oferta Y todavía Sigue viva ¿Sabes? Tanto que Dicen de las plasma Que no Tiene poca vida Pues ahí está todavía Y por la calidad De imagen Dije Pues coño Si es que Pásame de una plasma De plasma Tiene que ser Una OLED Alto índice En la radiación Ah Esta es la zona Bueno Esta es la zona Lo de la radiación No hay cositas Aquí hay varias cosas Para descubrir Vale Guay Guay Una vez que me pongo a hablar Y No me centro en el juego Dios Son las tres Me cago en la puta Es la capturadora Que soporta el peso A ver Es la capturadora Pero También El ordenador Tendrá algo que ver También Me imagino Pues mira He pillado He pillado La capturadora Como es El gato HD 60X O algo así Porque Interna No puedo No puedo meter ninguna Entonces La externa Esa Y según dice Un poco Bastante bien A ver Bueno Acceso al este De las minas De Faison Autorizado Por favor Si tú es eso Sobre lo Oye La mina de Faison No he estado todavía Es una zona nueva Ajá Tu ordenador No tiene tarjeta gráfica Bueno El que he comprado yo Tiene una de estas Integradas No es Una tarjeta Gráfica como tal Así Ah Vale Es donde llegaste tú O sea Es donde Sí Cuando empezaste El 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 No pero A ver Debería de volver Y Explorar esto Un poquito Porque Aquí hay cosas Mira Aquí hay varias puertas Aquí hay una Y aquí hay otra Vale Vale Guay Vale Vale Vamos Hostia Que hijo de puta Hostia Que cabrón Vale La has pagado tú Has pagado todo el pato Chacho Tú Venga Bien 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 Vale Vamos Vamos a ver el mapa Tenemos una puerta Aquí Bueno Esa es la que Esa es la que he entrado Hay que subir más Hay que subir más Hay que subir más Que me está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién me ha disparado? Bueno Bien Vale A ver A ver A ver Ahí habría una No No Está a mi Derecha Por detrás A ver Sería por ahí Hay que seguir subiendo No Espérate Ah no No hay que seguir subiendo No Sí 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 Joder Macho Que si es por ahí Por ahí ¿Dónde estaba antes? Hostia De ver aquí ¿Esto qué es? Ajá Sube Venga Entra Bien No, 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 no Vale Tengo que darle Caña No A ver ¿Qué dice? Que vuelva al pasillo Bueno, pero Entonces no puedo No puedo subir No puedo, tío No puedo entrar aquí ¿En serio? A ver Saltar ¿Pero aquí? No, espérate Vale Uy, no te tires Joder Madre mía Tío No Joder Macho Ya ves Que yo antes de poner Medio Bueno Son casi la una Vale Me he hecho un par de horitas Me he puesto las tres Y después no he caído En que En el Maldito puñetero Cambio de hora Tío Manda huevos No deberían de existir Los cambios de hora Yo es que no le veo No le encuentro Sentido ninguno Ni ahorro Ni nada Porque es que de hecho Si no se cambiara la hora En invierno habría más Más luz O sea que no tiene sentido ¿Esto qué es? Ah, vale El bicho ese Mierda Que explota Hostia Puedo Incluso Los proyectiles Los puedo ¿Dónde está el otro? Ah, y se está aquí al lado Con esto Mira, mira Esto Explota Pero no llega No va a llegar No va a llegar A la mierda Tecnología extraña detectada Ascensor operativo localizado Sí, claro ¿Dónde he ido antes? Sí, ya, ya, ya Tranquilo Tranquilo Vale Pero es aquí Ah, no, espérate Sí, es ahí ¿Y esto dónde llevará? A ver dónde lleva esto Al sur de la ruina Chozo No No voy a ir al sur de la ruina Chozo Obviamente No voy a ir Voy a Subir más Voy a seguir subiendo Joder, ahí están otra vez Las plantas estas De verdad que son Tocabalotas, tío Ey A la mierda Venga Va Ey Mierda Me he caído Me he caído Y no me puedo levantar A ver Estamos aquí Qué malo soy Eso me quita vida A ver Subir Subir Hostias Vale, vale, vale Vale Hostia, macho Que caña Ah, en el radar de arriba Claro Sí, hay veces que veo Sí, es verdad Tienes razón Hay veces que veo Puntitos rojos Que imagino que son solo enemigos Bueno, vamos a subir por aquí A ver Subete Engánchate Ahí está Ey Ey ¿Qué haces? ¿Por qué te has caído? Maldita sea ¿Por qué no puedo subir? Pues sí Sí puedo Vamos a ver Era con el A ver Salto Ahora Vale Joder Ahora tengo que dejarme caer Y Vale Hostia, tío Vale, pues Pero no puede seguir Si me dejo caer No No He vuelto No puede ser He vuelto a caer Hostia A ver Esto no puede ser Esto es difícil Madre mía, tío Esto es para engancharme Esto es para saltar Tengo que volver A Bueno, sí Donde Subí Por las plataformas esas Que estaba En el agua Un segundo, eh Un segundo, un segundo Ahora voy para allá Aquí no hay nada Sí Vendecio Joder, lo del vendecio Cómo se rompía Oye Esto no se puede romper Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El primer sitio Que te obliga a hacer Morfosfera Y es Pero Claro Tengo que bajar A ver El mapa está aquí Tengo que volver Por aquí ¿No? No Ir hasta abajo De esto De lo que es Esta sala Y volver por aquí Porque por aquí Es para ir Ya al sitio Ese nuevo Túnel acuático Bien Ah, vale Sí, túnel acuático De acceso Vale, vale Pues ya está Pues ya, venga Vamos a bajar Venga, para abajo Abajo A ver No, no Tengo que bajar Del todo A ver Tengo que bajar Del todo No se puede bajar Por aquí Vale Por aquí Abajo Abajo Venga Abajo Del todo Dios Esto es Madre mía Tío A ver Estoy aquí Tengo que ir Aquí Aquí Vale Tengo la puerta Justo aquí Tiene que estar Aquí está la puerta Aquí Sí Túnel acuático Sí Oni ¿Qué es lo que hay ahí? Ya estoy ahí Ya estoy aquí ¿Qué es esto? No, no hay nada Hacer el salto Bomba ¿Pero dónde? justo o sea justo en la zona donde sólo puede estar en plan en bola eso eso no a ver a ver aquí aquí no puedo hacer nada es que es la mierda esta del ah bueno hay una cosa aquí claro puedo ir hacia arriba también a ver a ver a ver claro hacia arriba se supone que puedo ir un segundito no pero hay hostia pero no 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 claro subir por ahí pero no es fácil hostia claro tengo que saltar poner la bomba que va tío hostia espera pera 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 claro tengo que salto no no que va que va no no consigo hay hay venga hostia que es difícil bien mierda tío es que claro tengo que pillar varias bombas o sea que sí varias bombas para poder subir dios esto es con mucha práctica ya esto ya es con muchísima práctica tío si ya tú dirás hostia si está tirado claro tú que te has pasado el juego 17 veces si ya si se se queda así pero a ver claro tengo que saltar y en el momento tengo que salto tengo que poner la bomba un poco antes de que empiece a bajar no 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 ahí no ahí ahí no 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 me ha salido no me ha salido joder es que a ver a ver es complicado no no mierda mierda he tardado mucho en ponerla no no le tenía que haber puesto antes joder si si hay como rayas amarillas hay que ponerlas ahí no hostia hostia vale 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 si claro pero a ver si si atino a a ponerlas ahí es que esa no mierda 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 no 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 en el hueco verdad no espérate espérate no joder no mierda aquí puedo echar un buen rato eh ya 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 sé que la la amarilla no es lo hueco lo sé pero claro mientras o sea le de al salto y ya me da por darle cuando estoy bajando y no es así es cuando esté subiendo a ver a ver no he tardado mucho no ay mierda ahora no 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 ves tú ya le doy cuando bueno si para para ti será joder no le he dado para ti será esto vamos coser y cantar no ay mierda ahora ahora vamos hostia tío joder madre mía telita bueno pues más vida bueno pues ya si no ya si podemos ir ahí a la zona nueva no a ver a las minas fazón fazón como se diga vamos a subir a ver espérate era ah no si está aquí no tengo que subir a ningún lado si está justo aquí está justo un poquito más arriba ya está a ver es que no se ve un carajo aquí tío por aquí por aquí por aquí y debe de estar en la puerta aquí no si esto es venga va vamos alto índice de radiación vamos vamos que nos vamos mira ese fazón bueno a ver a ver hostia hace tiempo que no guardo es la más difícil y esta es la última zona digamos de a ver de todas estas o sea estas hay otra hay alguna zona nueva más o son estas todas hay varias puertas aquí joder con las torretas joder con las torretas mega torretas vale vale pues mirándolo así mirándolo con perspectiva el juego no es largo tío no es largo o sea si sabe dónde ir a cada momento ajá guardado las tres y media madre mía no voy a tardar no voy a tardar a hinchapar el chiringuito porque con el cambio de hora y todo las niñas se despiertan antes bueno no se despertarán más tarde pero igual todos nos despertamos más tarde pero bueno a ver a ver a ver a ver bueno aquí tenemos uno y aquí otro vamos a ir a la de la izquierda a ver bueno aquí hay una especie de campo de fuerza o no sé qué historia rara a ver el campo de fuerza de control dual está activado el control de desactivación debe encontrarse cerca vale o puede ser este ya está cerca no muy cerca bueno no a ver a ver o sea es que dice el campo de fuerza primario ha sido desactivado ah bueno tendrá otro campo de fuerza el secundario a ver esto se puede romper quiero misiles a ver aquí no se ve nada aparentemente ahora aquí está el otro supongo secundario viene zona muy larga pero hay hay bueno hay algún punto de guardado así relativamente cerca más adelante o no no vale nada podemos intentar uh torretas mega torretas pero mega torretas macho menudo viajes pegan menudo viajes pegan macho joder mega torreta dios ya va ya va daica si ya oye la verdad es que si son más duras de matar joder joder esto que es averiada si averiada averiada y me la he cargado averiada tía que es eso que eres tú un pirata seguro pirata oscuro es la elite de los piratas hostia detección si si los infrarrojos ven ah ya está bueno y y bueno bueno cuanto hay venga campo de fuerza activado bueno tampoco tengo el arma de calor o sea que el cañón de calor o sea que no no sirve tampoco ahora mismo a ver a ver a ver tengo que tengo que seguir por abajo ay dios mío a ver bueno 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 estos son los que a ver a ver a ver no coño son los mismos soldados de onda al modo que la tecnología de radio de onda han conseguido descubrir el secreto de fabricación de varias de tus armas como el radio de alta vaya que bien los piratillas un defecto en el diseño de estos piratas les hace vulnerables a su propia tecnología vale vale y sus armas no son tan buenas como las mías vale pues onda a darle a darle con la onda bueno joder macho eh a ver no está no estáis coño vale fuera son duros si si verdad que son duros macho joder son un rato duros las puertas han sido desbloqueadas vale a ver pues puedo bajar pues puedo bajar ¿esto que es tío? existen grietas ah vale no tengo el bendecio vale pero mira tengo esto no puedo pasar en forma de bola vale guay cabrón cabrón hijo de puta ¿estás? ay ya estás cabrón te digo yo nada cayó cayó vale 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 va va a tomar culo eso te ha picado eso te ha picado bueno no 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 aquí tío son los tocapelotas de cuidado bueno podemos escanear algo aquí a ver si vemos cosas los sistemas recomendados para los piratas de élite son los siguientes cañón de plasma sobre el hombro escudo de rechazo un generado de ondas sísmica un sistema de absorción de energía y una avioneta retráctil para la muñeca vaya datos piratas los primeros experimentos del proyecto élite con embriones de pirata espacial fueron un desastre el proceso de exposición al fazón degeneró el tejido cerebral a medida que aumentaba la masa muscular o sea que se volvían subnormales pero muy fuertes ninguno de los denominados piratas de élite llegó a la madurez los pocos que sobrevivieron a la infancia llegaron a la adolescencia sufriendo crisis psicóticas claro en las que mataban a todo aquello que estuviera en su campo de percepción recientemente el equipo científico esclera hizo un descubrimiento los sobre parásitos con una variante de fazón llamada vértigo resultaron muy exitosos desde entonces hemos fusionado el fazón vértigo con ADN de pirata espacial lo que nos ha dado grandes resultados los piratas de élite del último lote han llegado a alcanzar la madurez y ya están listos para el entrenamiento y las pruebas de campo vaya si está la plataforma está activado ajá código de identificación tal lote 23 designación de campo pirata de élite alfa la cubierta del tanque de éstasis ha sido reforzada con placas de aleación de bendecio joder con el bendecio de los huevos a ver si veo algo más por aquí para escanear nada bueno me imagino que subiremos por esta plataforma a ver aquí claro aquí ah bueno está esa puerta que por donde he entrado y arriba hay otra vale vale es que esto es como dar saltos de fe tío o sea un poco complicado a ver bueno no te caigas joder bueno pues que baje baja no quieres bajar joder me 2 3 venga ostras estoy mal de vida pero mal oye Fuera, fuera, fuera Me cago en No, no, no Voy a palmar Voy a palmar Lo sabía Lo sabía Bueno Pues Viendo la hora que es Las cuatro menos cuarto Pues gente, lo vamos a dejar aquí Sintiéndolo mucho Lo vamos a dejar aquí Mañana Mañana espero ponerme Mucho antes, a ver si sobre las diez Diez y pico Ya depende de las circunstancias Que se escapan a mi Control A ver si sobre esa hora Pudiera ponerme Y le damos ya A la que dice El amigo Jododector Que es La última zona La zona más complicada Y ya le damos Caña, a ver si le podemos dar Un par de horitas O más Así que Gente Muchísimas gracias Los que os habéis pasado por el chat Los que habéis comentado Los que no Ya sabéis Que siempre ayuda Eso Que me sigáis Compartid Y Bueno Gracias a A ti en especial Tío Que me está ayudando mucho Así que Nada Un abrazo gente Y nos vemos En el próximo directo Venga Buenas noches Venga 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 Gracias por ver el video.